Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral Historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy 7 de febrero vamos a recordar la vida de San Tobías Tobías significa Dios es bueno Uno de los libros más agradables de la Sagrada Escritura es el de Tobías Si abrimos nuestra Biblia, allá donde el índice nos dice que está el libro de Tobías Y nos dedicamos a leerlo, pasaremos ratos verdaderamente agradables en esta lectura Allí se cuenta lo siguiente Tobías fue siempre un exacto cumplidor de sus deberes religiosos Siendo todavía muy joven cuando su familia se apartó de la verdadera religión Y empezó a adorar al becerro de oro Él en cambio nunca quiso adorar ese ídolo Y era el único que en su familia iba en grandes fiestas A Jerusalén a adorar al verdadero Dios Y siempre daba la décima parte de lo que ganaba para el templo Y para los pobres Se casó con una mujer de su propia religión Llamada Ana Y tuvo un hijo al cual le puso también el nombre de Tobías Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Ninive Tobías tuvo que ir también allá en el destierro Pero allá le concedió Dios la simpatía de los gobernantes Y llegó a ocupar un alto puesto en la administración del gobierno Aprovechó el buen sueldo que tenía para hacer sus buenos ahorros Y prestó a un amigo suyo Que vivía en una ciudad lejana Los dineros que había logrado conseguir Después hubo cambio de gobierno Y el nuevo rey Llamado Senaquerit Atacó a Jerusalén Pero por milagro De Dios No pudo tomarla El rey hizo morir a muchos israelitas Y prohibió que los sepultaran Pues quería que los dejaran en los campos Para que los devoraran los cuervos Pero Tobías que era muy piadoso y caritativo Se dedicó de noche a sepultar los cadáveres Y un día Volvió a su casa muy cansado De estos trabajos Se sentó junto a una pared Se quedó dormido Arriba había un nido de golondrinas Y de allá le cayó estiércol caliente en los ojos Y quedó ciego Y así estuvo por cuatro años Como Tobías estaba ciego Su esposa tuvo que emplearse en la fábrica de tejidos Para ganar el sustento Y un día a ella le regalaron un cabrito Tobías al oír balar Al animalito le dijo a la mujer Cuidado no te hayas robado ese cabro Si es ajeno hay que devolverlo Porque preferimos ser totalmente pobres A tener que quitarle nada a nadie Tobías lleno de tristeza Ante la respuesta de su mujer Se retiró a llorar Diciendo Dios mío Todos estos sufrimientos Nos llegan por los pecados Que hemos cometido Señor apiádate de mí Y si he de seguir sufriendo tantas humillaciones Más bien acuérdate de mí Y llévame hacia ti Mientras tanto allá En una ciudad lejana Una joven estaba también siendo humillada terriblemente Se llamaba Sara Se había casado siete veces Pero cada vez que se casaba Antes de que el esposo se acercara Llegaba el demonio Asmodeo Y mataba al hombre Un día Sara regañó justamente a una sirvienta Y esta para desquitarse le dijo Que nadie vea hijos tuyos Porque eres una asesina de siete maridos Al oír semejante infamia La joven Sara se fue a la azotea a llorar Y hasta le llegó el deseo de suicidarse Pero rechazó este mal pensamiento Oró a Dios diciendo Sabes que no he hecho mal a nadie Ayuda Señor La oración de tu sierva Y las dos oraciones llegaron al mismo tiempo Al cielo La de Tobías que había sido humillado Y la de Sara que había sido insultada Y Dios dispuso responderle a estas dos plegarias Enviándoles a un ángel para ayudarles En aquel tiempo se acordó Tobías De que un amigo Gabael Que vivía en la ciudad lejana Le debía dinero Que él le había prestado Y llamó a su hijo Tobías y le dijo Vaya a la plaza Busca a un buen hombre Que lo quiera acompañar Durante el largo y peligroso viaje Y dígale que le pagaremos el sueldo debido Durante todo el tiempo que dure el viaje Y entonces envió Dios al ángel San Rafael Disfrazado de hombre El cual se le ofreció a Tobías Para acompañarlo en lo largo del recorrido Tobías padre lo aceptó Porque parecía ser muy buena persona Antes de que su hijo se despidiera Para partir Tobías le dijo algunos consejos Tobías y su esposa Al volver a Nínive Donde los ancianos padres Estaban ya muy angustiados El ángel le dijo Tan pronto te encuentres a tu padre Refriégale a los ojos la hiel del pescado Así lo hizo el joven Y apenas su padre lo abrazó Él refregó los ojos con la hiel Se le cayeron unas escamas Y recobró la vista Y empezó a bendecir a Dios Familias como esta Si en verdad merecen ser imitadas Por todas nuestras familias En el libro de Tobías Se nos dice lo siguiente Lo que no quieras para ti No lo hagas a nadie